Segundos afuera, primer round. ¡Sola la campana! Empiezan las emociones. Pantalón azul para Crenz. Rojo para Pablo Parodi. El invicto, pero el lado B de la pelea. La gente vino a ver al boxeador de pantalón azul. Que viene de una definición en el primer asalto, Silvana. Atención, que llegó la derecha de Crenz. Es un acertijo el de Goya. Postura extraña para la tensión que cruzó la derecha Crenz. Anticipando con la izquierda la tensión que también responde con el cross Parodi. ¡Mete a la izquierda! Se suelta el correntino. Apuro cruzado, pero pone el clinch Crenz. Se expone demasiado Parodi. Izquierda larga de Parodi. ¡Bucale el hígado! Se la está jugando desordenadamente, pero salió a apostar fuerte. El de 23 años que llega de Goya. Cruzó a la derecha Crenz. También llega Parodi. Quiere con derecha, trabajando con cintura, aguantando la embestida Crenz. No vino a ser un espectador. Tira golpes extraños, como perdiendo la forma. Atención, que llegó Crenz al suelo. Parodi y el contragolpe. Fue certero, pero en el momento se exponía el de Corrientes, que visita la lona. Dice que puede seguir, pero atención que va Crenz. Pero pone el clinch ahora Parodi para atravesar la tormenta. Se la juega con los golpes abiertos. Regala mentón, regala pera cuando tira Parodi. Desacatadísimo. Otra vez, linda derecha de Parodi. Atención, que Zapateo Crenz. Metió la mano el de Corrientes. Que ahora pasa el ataque. Cruzó a la derecha. Vení, vení, le dice Crenz. Se pone lindo en el primero el duelo. Respondió el de Goya, que dice tranquilo que estoy acá y no vine a pasear y quiere Parodi. Va con la izquierda. Arremete Parodi. Zapateo Crenz, le aflojaron las piernas al favorito de la noche que mete el upper. Se planta Parodi. Sin temores va. Cayó, pero de todas formas se anima. Cruzó a la derecha, a la corta. Qué round, Silvana. Qué arranque otra vez va Crenz. Trabajando el gancho. Parodi. Quiere con derecha, falla con izquierda. Está dejando todo el correntino. Atención, que ahora suelta los golpes Crenz. Mete ya. Un round eléctrico de anuario. Una noche de anuario. Este es un round electrizante. Que estamos viviendo en Santa Fe. Ahora se toma un respiro Parodi. Cruzó a la derecha Crenz. Buena derecha de Crenz. Aguantó a pie firme Parodi. No sé cómo porque fue pleno el impacto del santafesino. Que va. Quiere cerrar fuerte. Amarra Parodi. Va atrás. Va a separar Benavides. Cuando suena la campana. Intenso, atrapante, vibrante, cambiante. Espectacular. Primer asalto. Que le mantiene las esperanzas. Y que por eso está combatiendo en el segundo asalto. Segundo round. Veremos qué opta Crenz. Que tuvo la victoria cerca, pero después se pateó. Me interesa el Italia 90 Sport que tiene Crenz en su pantalón. Debe ser una marca. Buena derecha de Crenz. Mente izquierda. Trabajando con el visteo Parodi que se expone. Cruzó a la derecha Crenz. No queda bien Parodi. Atención que va Crenz. Quedó fuera de forma Parodi. Ocotápe recibe el crudo. Se al suelo. El correntino lo encontró Crenz. Pleno. Con el cruzado en la 100. Por eso visita la lona por segunda vez en pelea. Pablo Parodi. Explíqueme qué hizo el árbitro. Explíqueme. Falta una vida en el round. Va Crenz. Responde con el cruz de izquierda. Parodi. Retrocede Crenz. Calidra con la zurda. Le tira el cuerpo encima Parodi. Una pelea que... Atención que giró Parodi con el golpe fuera de forma. Sin dibujo. Desprolijo. Se torna de calle. Va ciego prácticamente Parodi. Es callejero Parodi. En su estilo. No quiere esperar. No hay... No hay pausa. Lindo cruz de izquierda de Parodi. Pero de todas formas lleva Crenz con la derecha. Atención que lo giró a Parodi. Que no está bien. Que escapa de la zona pero ya está tambaleante. Lo veo muy lento y lejos de la acción al árbitro, Silvana. Sí, pero usted no apreció lo que pasó previamente. El boxeador estaba salido del ring en el medio de las cuerdas. No hizo nada el árbitro. Cruza a la izquierda Crenz. Mete a la derecha Parodi. Ya es un duelo de voluntades a esta altura. Se tira encima Parodi. Trabajando el cuerpo. Cerrando arriba. Otra vez. Buen gancho. Sigue con Aper. Propone Parodi. Sí, sí, sí. Le dice Crenz. Que también le gusta el momento. Que está sintiendo la pelea. Necesita frialdad Crenz. Va Crenz. Falla con izquierda. La gente se descontrola porque la pelea está cerca pero lejos para Crenz a la vez. Entra en el juego de Parodi por momentos. Eso es lo atractivo del duelo. Trabajando la corta Crenz. Va con el Aper. Amarra Parodi que está un tanto cansado que igualmente se la quiere jugar allí. Un tanto exhausto los dos, Silvana. Bueno, uno, dos. De Crenz y al suelo. Otra vez Parodi llegó. Plena la derecha. Impactó en plena mandíbula de Parodi. Que no sé si va a seguir. La cuenta de Benavides. Va por seis. Lo hace caminar a Parodi. Sí, sí. Le dice venga para acá el árbitro. Quedan diez segundos cuando Ramón Benavides entiende. Que el combate debe terminar. Knockout técnico. En el segundo asalto. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el segundo asalto. De Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Alan Krenz. Primero, primero hay que saber sufrir. Y eso le pasó a Krenz. Señoras, señores. Tómeme el asiento. Que tu consejos de primera.